qué tal cuidadoras y cuidadores sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un vídeo bastante bastante interesante ya que vamos a comparar una planta económica como esta que viene siendo la planta del geranio malva una planta que tiene unas flores bastante bonitas contra una planta cara ok que se trata de la planta del anturio esta plantita exótica que tenemos por aquí que también nos brinda una flor bastante bonita que hace que esta planta sea tan cara y porque la malva es tan barata bueno vamos a diferenciar este diferentes puntos para ver cuál planta conviene más comprar cuál es la que es mucho mejor este si conviene tener una planta mucho más cara o conviene tener una planta mucho más barata bueno el día de hoy vamos a tocar esos puntos así que no te despegues del vídeo que estará muy interesante muy bien empecemos con el geranio malva el precio de esta planta acá por guadalajara es de 20 pesos mexicanos aproximadamente un dólar una planta muy económica que nos brinda unas flores bastante bonitas y por acá tenemos al anturio una planta que acá por guadalajara tiene un costo de 200 pesos mexicanos aproximadamente 10 dólares una gran diferencia pero nos brinda unas flores también bastante bastante bonitas muy bien ya que sabemos el precio de cada una de las plantitas hablemos de la floración la malva nos brinda flores este en racimo como podemos estar viendo nos brinda muchísimas muchísimas flores y algo muy importante es que no las genera prácticamente todo el año en cualquier época del año cualquier temporada la malva siempre va a estar llenísima de flores así como ahora mismo miren y entre más grande sea la malva obviamente tendrá muchísimas muchísimas más flores en cambio el anturio simplemente le vamos a poder apreciar flores en primavera verano y un poco de otoño y simplemente avienta flores este individuales como esta de aquí podemos apreciarle tal vez unas cuantas flores a la misma mata pero eso pasa ya cuando la planta es un poquito más adulta ok cuando son plantas pequeñitas que te van a generar simplemente unas florecitas si la planta del anturio te generará flores en invierno porque le aplicas de fertilizante las flores van a ser un tanto más pequeñitas pero de igual manera te va a generar alguna que otra que suele ser en ocasiones un tanto raro ok así que ustedes decidan si quieren flores todo el año o simplemente por temporada flores muy tupidas o flores individuales ahora bien cuál planta tiene el mejor clima ok la malva este es una planta de sol y cuando normalmente las plantas son de sol suelen acostumbrarse a media sombra entonces si no tienes un lugar donde le esté dando el solecito despreocúpate porque la vas a colocar en media sombra y la malva también va a generarte florecitas ok tal vez en menos cantidad pero la planta sobrevivirá ok recuerden media sombra para la malva si necesita solecito unas 4 a 5 horas al día para que te genere estas bellezas de aquí ok en cambio el anturio es una planta de media sombra simplemente a esta plantita si le llega a dar el solecito empezará a quemar el follaje las flores y prácticamente matará la planta es una planta perfecta para mantenerla dentro de casa esté bajo algún balcón en alguna terraza donde no reciba el sol directo porque si no se puede morir así que tengan cuidado con eso para que la planta también les pueda sobrevivir pero la malva despreocúpense ella se va a poner preciosa estando en el sol o estando en media sombra pasemos ahora a las plagas al geranio si tú le excedes el riego o le hace falta riego le vas a generar plagas ya sea la palomita blanca el algodoncillo la arroya debes de mantener controlado muy bien el riego ya que ahí si la malva se convierte en una planta delicada porque se pueden plagar y obviamente te puede ocasionar la muerte de la planta pérdida de follaje pérdida de flores que no te brinde flores este y la planta se maltrate bastante en cambio el anturio no es tan propenso a las plagas ok ojo no quiere decir que no se vayan plagas si se pueden plagar le puede llegar el algodoncillo también pero eso ya es si de a tiro le provocas este muchísima pero muchísimo humedad que eso creo que será un tanto difícil ya que el sustrato que requiere el anturio debe de filtrar rápido el agua entonces será un poco difícil un punto bastante importante y muy fuerte para el anturio que no le vamos a batallar con las plagas a diferencia que en los geranios siguiente punto el crecimiento de la planta los geranios nos llegan a crecer hasta 2 metros de alto ok para ser una planta bastante económica nos puede ahora sí que tupir un buen espacio formar un buen arbusto con unas flores bastante bonitas en cambio el anturio es una planta chaparra ok normalmente nos llega a crecer unos 60 centímetros y no más se va a mantener ahí tal vez de diámetro si te cunda un tanto más unos 80 centímetros pero eso va dependiendo si tú le das espacio a la maceta ok porque así es el anturio normalmente lo colocan en maceta porque como no tiene un desarrollo tan grande pues para qué colocarlo en el suelo verdad entonces otro punto a favor en contra del geranio tal vez tal vez no te guste una planta tan grande tal vez si te gusta una pequeña ahora le vas a batallar con las fertilizaciones a cada planta bueno la planta de la malva cuando es pequeña si tienes que estarla fertilizando mes tras mes ok hasta que ella se convierta en una planta adulta alcance un buen tamaño y si la tienes trasplantada directamente al suelo llegará el día en el cual ya no te pida fertilizante ya que ella se estaría nutriendo del sustrato ahí en la parte de abajo y se estaría manteniendo preciosa te estaría generando flores fue que muy bonito sin necesidad de fertilizante y por acá el anturio esta plantita si necesitamos estarla fertilizando este mes tras mes así sea una planta pequeña así sea una planta adulta ya que necesitamos estarle dando su respectiva vitamina para que te siga generando flores o tal vez se siga manteniendo verde o si la raíz ya cubrió su maceta el espacio el cual tú le diste puedes estarle sustituyendo un tanto de nutrientes que ya no tiene el sustrato para que se siga manteniendo entonces para hacer una planta tan cara es una planta muy delicada que requiere ahora sí un poco más de cuidados otro punto muy importante el sustrato la planta del geranio se puede colocar casi en cualquier sustrato y va a tener un desarrollo fenomenal ok no es tan delicado va a generarte raíces bastante fuertes va a tener desarrollos increíbles la planta del anturio necesita un sustrato que no sea pelmase que filtre rápido el agua un poco más poroso porque la raíz no es tan fuerte como nosotros creemos entonces también se vuelve un tanto delicada en la parte de abajo la planta del anturio necesitamos elaborar un sustrato que le quede bien a esta plantita en cambio la malva ahora sí que si tú la quieres trasplantar directamente tu jardín sin colocar algún sustrato que tú quieras ella se va a desarrollar se va acostumbrando se va aclimatando y esta no si el sustrato se apelmaza no crece se estanca se mantiene en un solo tamaño y tal vez no te brinde flores ahora con un precio de 20 pesos mexicanos contra uno de 200 pesos mexicanos cuál planta es más fácil de propagar cuál planta te será más fácil reproducir para hacerte de más de ellas ok para tener un precio es bastante caro uno diría bueno pues me imagino que el anturio debe de generarte mucho y juego este para poder tener más plantitas verdad pero no es así la planta del geranio es la más fácil en reproducción ya que te puede generar semillas cuando termina esas florecitas y tú las puedes colocar en diferentes macetas y estarías generando más plantitas también cuando la planta es grande puedes aplicar podas puedes sacar esquejes y vas a estar reproduciendo la planta del geranio entonces esta plantita de aquí para hacer una planta muy económica puedes hacerte de muchísimas muchísimas más plantas en cambio del anturio ahora sí que tenemos que esperar muchísimo tiempo en ocasiones a que aquí en la parte de abajo nos brinde y huelos para poder nosotros separarlos ya que los y vuelos los empieza a aventar aquí en la parte de abajo y pues para ello va a tardar un poquito más tiempo entonces pues tengan la paciencia si tienen un anturio y quieren reproducirlo y si tienes un geranio hazte de muchos hijuelos cuando tú quieras a la hora que tú quieras y donde tú quieras ahora el mantenimiento de estas plantas es complicado para el anturio no lo es ok ya que su follaje te puede durar muchísimo pero muchísimo tiempo antes de que pase su ciclo se empieza a poner amarillo o lo vaya a perder en cambio la planta de la malva este va tirando hojas a diestra y siniestra conforme va su desarrollo ella empieza a generar poquitas amarillas las cuales en ocasiones no las tira se van resguardando y al centro y debemos de estarlas quitando las flores también cuando la flor acaba su ciclo si no quieres que genere semillas debemos de estarlas limpiando retirando para así hacer que nos generen nuevas flores si tú las dejas ahí la planta se puede maltratar se puede poner fea entonces tal vez un punto negativo para la planta de la malva ya que necesita más mantenimiento que la planta del anturio el anturio desde que lo compres lo puedes colocar ahí en tu salita y te vas a despreocupar no le vas a retirar ninguna hoja por mucho tiempo y al decir mucho tiempo me refiero a 2 3 4 en ocasiones 5 meses te vas a despreocupar por estarle quitando follaje maltratado en cambio la malva en esos 5 meses créeme que vas a estar retirando muchísimo follaje muchísimas flores entonces más mantenimiento para la planta del geranio así que en conclusión la planta que en lo personal yo escogería sería la planta del geranio ya que siempre le voy a ver flores este aunque tenga que darle un mantenimiento un poco más fuerte a comparación del anturio no me importa lo que quiero es ver florecitas bastante resistente al clima este resistente a las plagas siempre y cuando uno no se las provoque el sustrato pues obviamente nos vamos a despreocupar verdad así que yo me quedo con la planta del geranio aunque no quiere decir que no quiera la planta del anturio también el anturio es una planta bonita pero con cuidados muy diferentes ok un poco más estrictos pero créanme que vale la pena también tenerla yo la tengo así que si yo puedo ustedes también pueden pueden tener las dos pero hay personas que prefieren tener plantas más fáciles de cuidar que no necesiten tanto mantenimiento o que requieran tantos cuidados ahí más estrictos la malva la colocas en el sol y te despreocupas simplemente regala el anturio pues hay que cuidarle el sustrato hay que cuidar del riego hay que cuidarle muchas cosas más así que pues qué les parece cuál planta elegirías tú la planta del geranio o la planta del anturio déjamelo aquí abajo en los comentarios cuál de estas plantas es tu favorita ahí los estaré leyendo así que cuidadoras y cuidadores esto sería todo espero que les haya gustado este vídeo un tanto diferente una comparación entre una planta y otra verdad este si te ha gustado el vídeo ya sabes que me puedes regalar un me gusta un pulgarcito arriba si no estás suscrito al canal los invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo que llegue próximamente si gustas compartir el vídeo en tus redes sociales te lo agradecería bastante también recordándoles que tenemos otros canales que hablamos también de plantitas que estarán apareciendo aquí abajo en la descripción paso a paso y todo natural aquí abajo en la descripción canales muy interesantes donde reproducimos las plantas y donde hablamos sobre los beneficios de las plantitas así que cuidadoras y cuidadores esto sería todo cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo vídeo hasta luego